Tengo curiosidad por saber cómo es Si te gusta ir así, ¿qué haces los bienes? Que tan difícil es robarte unos minutos Y si debo pagar, no tengo que ser bultos ¿Qué interesa saber si alguien me sacó? Si estás enamorado, tan decepcionado Que lo que necesito para estar contigo Y que no hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplirlos a todos Para lograr un día morir en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte ¿Y dónde está la vida para conquistarte? Tenerás que interesa perderte por mí Cereza que te abrace cuando tenga frío Es que te hagan dos días para que sonrías Quien hará que no sientan las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta dónde tengo que sacrificarme ¿A dónde hay que ir a más para entrar en tu mundo? ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos? Estoy interesado en cumplirlos a todos Para lograr que un día morir en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte ¿Y dónde está la vida para conquistarte? Tenerás que interesa perderte por mí Cereza que te abrace cuando tenga frío Es que te hagan dos días para que sonrías Quien hará que no sientan las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta dónde tengo que sacrificarme A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos? Te llama con qué me pagas Te llama con qué me pagas mi compa Hámonos de ese por acá En ese